Hola, ¿qué tal? Bueno, anda circulando un video donde confunde mucho la opinión pública, pero yo quiero dejar en claro que yo jamás amenacé a nadie, no puse en riesgo el vuelo, no amenacé a nadie con pistola, no agredí a nadie, no estaba en estado de ebriedad y eso va a ser comprobado por mis abogados de problemas.cm. En relación al caso de Paul Vázquez, nosotros como defensa durante el proceso de investigación vamos a acreditar que él en ningún momento estaba en estado de ebriedad, sí tenía un hálito alcohólico por un par de vasos que había consumido, pero eso no significa que se señale que él agredió a personal de investigaciones, a funcionarios de la empresa aérea y por lo tanto aquí hay una confusión en el video, lo cual nosotros demostraremos la inocencia en este caso.